¿Qué tal amigos de Canal News? Es un honor nuevamente traerles este espacio de actualidad TI en donde hablamos de todas estas novedades que van llegando al mercado ecuatoriano en todo lo que se refiere a la tecnología, etcétera. Recordemos, pues vivimos una transformación digital acelerada y en esto entra bastante a contexto el tema de las soluciones de infraestructura empresarial, etcétera. Y para ello, pues tenemos un invitado muy especial. Él es Nilton Ernau, que es gerente de ventas de la región andina de Citrix. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida para poder empezar este conversatorio. ¿Cómo estás, Nilton? Muchísimas gracias por estar el día de hoy conmigo. Hola, Cristian. Gracias por la invitación y por el espacio. Perfecto, perfecto. Bueno, antes de comenzar con mi cuestionario, ¿qué te parece si nos comentas un poquito qué es Citrix? ¿Qué hace Citrix? ¿Qué soluciones da Citrix, etcétera? Gracias, gracias, Cristian. A ver, difícil decirlo en una única palabra, pero Citrix es una plataforma de soluciones que permiten conectar a los usuarios con la tecnología. Con la tecnología me refiero a diferentes aplicaciones, a diferentes mecanismos de conexión. Y todo esto lo hace de una manera que tiene como objetivo final dar la mejor experiencia de usuario. La experiencia de usuario ingrupa muchas cosas, ¿no? Desde la seguridad, la flexibilidad en el trabajo remoto, la rapidez para que sea productivo y muchas cosas más. Pero nosotros lo mencionamos como la experiencia de usuario, que es algo muy grande y de explicar, ¿no? Tiene mucho, mucho frente. Exactamente. Y bueno, tú nos hablas de este tema de la experiencia de usuario que viene muy a contexto porque ha variado, ¿no? Ha cambiado, han cambiado las necesidades de los clientes, etcétera, debido a esta transformación digital que estamos viviendo, que ya la mencionaba al inicio de la entrevista, ¿ok? Y me gustaría saber, ustedes como Citrix, como empresa, ¿cómo están viendo que ha ido evolucionando el mercado en este segmento? ¿Está creciendo? ¿Cuáles son las demandas que están llegando más fuertes, etcétera? Mira, definitivamente la pandemia es una etapa que ha cambiado al mundo, ¿no? A tanto organizaciones privadas y públicas, ¿no? Para implementar en un tiempo muy corto, un tiempo récord, llamarlo así, modelos de continuidad de negocio, ¿no? De continuidad de negocio que no solamente ha demandado una transformación tecnológica, sino también cultural, ¿no? ¿Qué cosa es lo primero que las organizaciones están buscando? Seguir trabajando, seguir operando, ¿no? La continuidad. Y en eso Citrix ha ayudado muchísimo. Luego viene otro punto muy importante que es la transición a la nube, ¿no? Muchos modelos de negocio. Yo estaba leyendo una encuesta hace poco en Ecuador exactamente que el 65% de las compañías han tenido un cambio importante en su modelo de negocio y todos estos cambios se han venido amparados en la tecnología, ¿no? En nuevas causas con tecnología. Y eso, la verdad, es curioso, ¿no? Porque el negocio ha pedido los cambios amparados en la tecnología, pero los presupuestos de tecnología, muchas organizaciones, aproximadamente un 50% de las organizaciones, hablando solamente del sector ecuatoriano, han tenido una reducción de presupuestos y otras han tenido proyectos de tecnología, del área de tecnología, de alguna manera, puestos en hall, ¿no? Frenados. Sin embargo, el mismo negocio es quien hoy en día está apalancando estas soluciones. Muchas compañías no tenían presencia en internet. De repente la venta era una venta tradicional de contacto físico y se fueron de un momento a otro a la nube. Otras rompieron las barreras limítrofes, como por ejemplo universidades donde tú tenías que trabajar antes, perdón, estudiar en la universidad que está cerca a donde vives y hoy en día las universidades están llegando no solamente a la región donde se encuentran, sino a otras provincias de repente del país. Lo mismo con la industria de call center. Probablemente ellos antes estaban, el desafío que tenían es cómo atender esos nuevos clientes que van llegando con personas preparadas, con el ambiente físico, con las computadoras importadas y teniendo en el sitio para poder atender a esa nueva demanda de clientes o ser qué tan rápido van al mercado, el time to market, ¿no? Entonces todo esto, y estoy hablando de dos industrias, la de educación y la de contact center. Puedo hablarte del sector banca. Hoy en día el banco, las empresas de seguros están trabajando todos en modo remoto, otros ya no esperan al cliente en la agencia, sino salen al campo a buscar al cliente con otros tipos de dispositivos que te van a permitir conectarte a los sistemas de una manera ágil, rápida, segura, para poder seguir siendo productivo, pero ya no teniendo que regresar a la oficina a documentar, sino en el momento pudiendo hacer consultas en línea de una forma ágil desde cualquier dispositivo, sea una conexión 3G, 4G de tu celular o una tablet, lo que Citrix busca con todo esto es brindarte una experiencia única, segura, y no importa el dispositivo que utilices, ¿no? Eso es un poco, la verdad que me estoy quedando corto, sé que tenemos poco tiempo, pero quiero transmitirte esas ideas principales, ¿no? Ya, buenísimo. Bueno, nos comentas un poco de este tema de soluciones para ayudar a mejorar la productividad, ¿no? De las empresas, de los empleados, etcétera. Y bueno, con este portafolio tan robusto que tienen como Citrix, etcétera, ¿qué expectativas tienen de aquí hasta el final del año para el cierre de grandes proyectos o en qué tipo de proyectos se están haciendo foco, etcétera? Mira, nosotros creemos que los planes van a seguir desarrollándose de continuidad de negocio, hay mucho por hacer, ¿no? Si bien la pandemia aceleró mucho esta transformación digital de esos planes que estaban escritos pero no se ejecutaban o algunos no tenían presupuesto y con la pandemia todo se aceleró. Nosotros creemos que hay muchas empresas en diferentes estadios, ¿no? Y todavía hay mucho por hacer para desarrollar esos modelos de continuidad o modelos donde estén transicionando la nube. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando hablo de estadios, lo primero que las empresas hicieron es darle continuidad a la operación y probablemente usaron lo que tenían a la mano y lo masificaron, ¿no? Y te puedo decir cualquier tipo de solución que te permita tener una conexión remota a la oficina, ya sea una VPN o otro tipo de solución. Pero ese fue el momento cero, el estadio inicial de todos, ¿no? Después de esto se dieron cuenta que había otros desafíos, ¿no? Los usuarios se quejaban de la lentitud de las aplicaciones, de que la internet de la casa no era bueno, de que teníamos herramientas, sistemas leyes y probablemente la compañía en sistemas muy antiguos que funcionan bien, pero son antiguos. De repente hasta ni siquiera el código fuente lo tenemos o no tenemos al equipo que desarrolló, ya no está con nosotros laborando. Entonces empezaron a ver, y a todo esto le sumamos la seguridad. Empezaron a ver ataques de malware, hay muchos ataques en la región detectados en muchos países. Entonces, ¿cómo mejorar esto, no? Las compañías decidieron ir al siguiente estadio que era implementar una solución de virtualización que permita llevar esto a otra etapa, ¿no? Que reemplace de alguna manera las VPNs, que si bien son seguras y son buenas, tienen sus desafíos y llegamos a otro nivel, ¿no? Entonces al llevar al otro nivel, el siguiente escalón, el siguiente estadio, empezamos a dar una mejora en el servicio, pero salieron otras preocupaciones. ¿Cuáles son esas preocupaciones? Probablemente por ahí tengo algún grupito de personas, de colaboradores que siguen quejándose del servicio. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo llego a hacer un troubleshooting del problema? ¿Cómo hago una trazabilidad de dónde está? Entonces las compañías empezaron a encontrar otros desafíos. Y si vamos al lado de recursos humanos, hay otro problema, hay otra mejora, otro desafío. ¿Cómo puedo medir al colaborador si realmente está siendo productivo en sus ocho horas laborales? ¿O me voy más allá? ¿Cómo sé que el colaborador que hoy en día me está pasando horas extras de trabajo, está trabajando realmente sus ocho horas más, las horas adicionales? Entonces recursos humanos está pagando horas extras probablemente que no sabe cómo medirlas porque ya no los tiene al frente, ya no tienen un medidor de entrada, o sea, estos marcadores de ingresos y salida ya no existen. Todo es flexible. Entonces empezaron otras preocupaciones y ahí también seguimos ayudando a las compañías con herramientas de analítica, de seguridad, que te permiten medir toda esta experiencia, ¿no? Nuevamente, de inicio a fin, desde donde está el usuario con cualquier dispositivo hasta el data center privado, público, o la aplicación web o SaaS que tenga hoy en día, ¿no? O sea, estamos en ese frente grande haciendo muchas cosas, siempre apalancando el negocio a que siga operando, funcionando y bajo una manera segura, ¿no? Claro que sí, perfecto. Y bueno, hemos hablado un poquito también incluso ya ahorita de los retos, los nuevos retos que tienen los clientes, como es este tema de medir, ¿no? Este, la productividad de sus empleados, etcétera. Y un punto súper, súper importante para que todo este ecosistema funcione de forma correcta, las soluciones lleguen a los clientes, se difundan bien, etcétera, se generen negocios, es el apoyo al canal. Y en este caso sí quisiera que me cuentes cómo es que Citrix apoya a sus canales. Ok, ok, perfecto, buena pregunta. A ver, nosotros en Ecuador tenemos una presencia fuerte con nuestros mayoristas que nos representan allá, tenemos dos mayoristas importantes y tenemos un ecosistema de canales también, porque nosotros no hacemos una venta directa, nosotros vamos amparados a un esquema de canales. Nosotros hoy en día estamos desarrollando mucho a ese esquema, yo tengo la compañía un año y medio, y tengo como reto desarrollar mucho a Ecuador. Ecuador es un país con mucho potencial, que no está centralizado como puede estar cualquier otro país. En la capital está toda la operación, la industria no. Acá yo veo que Ecuador es muy diverso, tenemos Loja, tenemos Cuenca, tenemos Oyaquil, tenemos Quito. Hay grandes empresas en cada lugar y probablemente me quedo corto con lo que te digo. Entonces, tenemos un ecosistema de partners que constantemente está evolucionando y creciendo. Yo tengo mucha fe en estos canales. Nosotros brindamos mucha ayuda, desde acompañamiento en las cuentas, eventos de marketing con ellos para sus clientes, para dar a conocer nuestra tecnología. Creo que tenemos mucho por coberturar todavía pendiente y ese es uno de los desafíos que tengo en Ecuador. No solamente estamos con el tema de los eventos y del acompañamiento, tenemos planes de certificación, de entrenamiento, incentivos para los canales. Nuestros incentivos son muy generosos, por decirlos así. Yo veo que algunos canales en ocasiones tienen márgenes muy pequeños en temas transaccionales. Nosotros somos una solución consultiva, pero también tenemos un esquema transaccional y tenemos un esquema consultivo como tal. Y en ambos somos muy generosos, como te digo. Claro que sí. Perfecto. Y bueno, Nilton, ¿qué te parece si para finalizar te vuelvo a ceder el micrófono? Pues para que mandes ese mensaje al canal de distribución. Nos comentes cuáles son esos dos distribuidores que tienen aquí en el Ecuador y que les invites a todos a formar parte del ecosistema Citrix. Gracias, gracias, Cristian, por darme estos minutos. La verdad que primero ponerme a disposición de todos, yo y los distribuidores que trabajan con nosotros, Adistec es uno de ellos y Licencias Online es el otro. Yo, ellos, mi equipo, tenemos un equipo comercial, somos alrededor de 14 personas enfocadas en esta región andina que lidero dentro de Ecuador y Perú. Directamente de los 14, probablemente metidos conmigo en el día a día en los negocios, somos siete personas más el equipo de los mayoristas que tienen un valor agregado con sus ingenieros de preventa, con su equipo comercial, con su equipo de marketing muy poderosos para ayudarnos a desarrollar todo este ecosistema. Bueno, me quedo a disposición y me despido invitándolos a un evento que tenemos en breve, el 23 de septiembre, un evento muy enfocado al equipo de recursos humanos, donde va a haber un director de recursos humanos contando las tendencias que se vienen para los siguientes años. Tenemos un caso de éxito que se va a mencionar ahí por una directora de recursos humanos muy potente como esto, como la tecnología ayudó a la continuidad de su compañía. Y finalmente un especialista nuestro hablando de las soluciones que Citrix ha ido adquiriendo en este tiempo para que el mercado conozca. No somos solamente una empresa de virtualización, somos mucho más y esperaría me contacte para contarles qué más tenemos detrás de todo esto, ¿no? Exactamente. Y bueno, para las personas que nos estén viendo, pues la información de contacto de Nilton, de sus distribuidores, también va a estar en la nota que va a acompañar esta entrevista. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Nos vemos en una siguiente ocasión.